Repasito de álgebra. Tengo dos polinomios. Si tengo dos polinomios, ¿qué puedo hacer con ellos? Puedo sumarlos. Sumar polinomios es tanto como poner uno encima de otro, con cuidado de respetar las posiciones de cada uno. Esto es 3x³ menos 3x² menos 2x menos 3. Y puedo restarlos. Para restar dos polinomios, lo que hago es sumar el opuesto. El opuesto de un polinomio, si tengo que hacer a menos b, menos b es cambiarle los signos a b. Menos b sería menos 2x³ más 4x menos 2. Entonces, lo que yo hago es, pongo a y aquí pongo el opuesto, con lo cual los estoy restando. Menos 2x³ más 4x menos 2. Y esto es. Menos x³ menos 3x² más 6x menos 7. Eso es sumar y restar polinomios. ¿Cómo se multiplican polinomios? Pues dado dos polinomios, ¿cómo? Por ejemplo, por ejemplo, x² menos 2x menos 4 y x menos 5. Para multiplicar estos polinomios, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Hay una manera que enseño a los que están aprendiendo, que es esta. Pongo un polinomio aquí y el otro en la columna. Y voy multiplicando los pares de monomios. Hay que multiplicar cada uno por el otro. x³ menos 2x menos 2x menos 2x menos 4x menos 5 por x² menos 5 por x² menos 5 por x² más 10. x menos 5 por menos 4 más 20. Luego los coloco todos seguidos. Aquí me quedan los 2x² que los puedo poner seguidos. Y luego sumo los monomios que son semejantes. Semejantes es que tienen la misma parte literal. En este caso el mismo exponente. Esto sería menos 7x² más 6x más 20. Pero así no se puede hacer. Hay que hacerlo así. ¿Tú cómo lo haces, Juan Antonio? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? O sea, multiplicas cada uno de estos por estos dos. Esto por esto. Esto por esto. Yo voy a hacer x² por x, x³. x² por menos 5, menos 5x². Menos 2x por x, menos por más, menos. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Y 2x por x, 2x². Por eso yo los hago aparte. Menos por menos, más. 2x por 5, 10x. Y luego menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por menos 5, más 20. Y esto es. x³ menos 7x², más 6x, más 20. ¿Vale? Fácil, fácil. ¿O no? ¿O no hay folios? ¿O no es fácil? Vale. Hay productos de polinomios. Que hay que saberse. Porque salen un montón. Que son estos tres. a más b al cuadrado. a menos b al cuadrado. y a más b por a menos b. Esto hay que aprendérselo de memoria. El cuadrado de la suma es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Esto también hay que aprendérselo de memoria. El cuadrado de la diferencia es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Y esto también. Esto se llama suma por diferencia. a cuadrado, menos b cuadrado. Pero esto no es porque yo me lo invente. Esto sale de aquí. a más b por a más b es a más b por a más b es a más b cuadrado. a más b por a más b es a por a a cuadrado. a por b a b b por a es lo mismo que a por b porque la multiplicación es conmutativa. Y b por b es b cuadrado. Una patata más una patata dos patatas. Esto queda a cuadrado más b cuadrado más dos a b. Ya os digo que yo no me lo invento. ¿Y por qué se enseña? Porque es mucho más rápido hacer esto que tener que hacer esto cada vez que tienes que multiplicar. ¿Vale? Ejemplo 2x más 3 al cuadrado sería cuadrado del primero. El primero es 2x todo al cuadrado. Más cuadrado del segundo que es 3 más el doble del primero por el segundo. Esto es 4x cuadrado más 9 más 12x. Cuidado porque esto al cuadrado es cuadrado de 2 4 cuadrado de x x cuadrado. Esto tampoco me lo he inventado yo. Yo no me invento nada. Esto es a por a a cuadrado. Signo más por menos menos a por b a b menos por más menos b por a es lo mismo que a por b y menos por menos más b cuadrado. Y de aquí sale menos una patata menos una patata menos dos patatas. ¿Por qué nos aprendemos esto de memoria? Porque nos ahorramos todo este camino. 3x menos uno al cuadrado es cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero primero es 3x por el segundo. Esto sería 9x cuadrado más uno menos 6x ¿Vale? Luego esto ¿De dónde sale? a por a a más b por a menos b es a por a a cuadrado más por menos menos a por b ab más por más más b por a es lo mismo que a por b más por menos menos b cuadrado menos una patata más una patata cero patatas queda a cuadrado menos b cuadrado ejemplo 2x más 3 por 2x menos 3 esto es 2x todo al cuadrado menos 3 al cuadrado 2x todo al cuadrado es 2 al cuadrado que es 4 por x al cuadrado menos 9 y qué podemos hacer con esto virguería con esto podemos hacer virguerías por 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 ejemplo esto Esto sería 2x menos 1 al cuadrado, sería cuadrado del primero, 2x al cuadrado es 4x al cuadrado, más cuadrado del segundo, que es 1, menos el doble del primero por el segundo, que es 2 por 2x por 1, es 4x. Ahora, uno de los mayores errores es no hacer esto. Ahora, yo pongo lo que voy a hacer y lo hago paso a paso, no lo hago de una vez porque me equivoco más, ¿que escribo más? Pues escribo más, pero trabajo menos al final porque lo hago bien a la primera. No sé que me equivoco, si me equivoco luego lo tengo que hacer otra vez. Esto sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo, 3 al cuadrado es 9, más el doble del primero por el segundo, que sería 2 por x por 3, que es 6x. Más, y vuelvo a repetir, yo lo hago paso a paso. Y esto es, suma por diferencia, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y ahora, aplico la propiedad distributiva para esto. Muy importante el signo, menos por más, menos, 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Error muy común, aplicar el menos nada más que al primer monomio. El menos, menos por más, menos, 2 por 9, 18. Menos por más, menos, 2 por 6x, 12x. Más, más, 3 por x cuadrado, 3x cuadrado, menos 3. ¿Vale? Ahora, ordeno los monomios según el grado. 4x cuadrado, 4x cuadrado, menos 2x cuadrado, más 3x cuadrado. A mí me decía mi profe, señálalo, para ver que ya lo has puesto. Menos 4x, menos 12x, y luego, más 1, menos 18, menos 3. 4 menos 2, más 3, sería 5x cuadrado, menos 16x, menos 20. Ahora, si tú te pones en tu casa, aprendes. Si no, no aprendes.